Ahí no tiene los cienlos. ¿Cuál? ¿El municipio no tiene los? ¿Para emplearlo? No. ¿Alguien está ahí? ¿Sería? ¿Si tiene? ¿Doble carta? ¿Doble carta tiene? Si. Y si no es la tija. Es más... Es más seguro la tija. La tija lo tiene más... ¿Sí? Sí. La tija va a salir más caro. ¿Muy caro? Sí. Va a salir una tija. Una tija no va a salir en un formato económico. En la foto apropiadora. ¿Está bien? Sí. no es la tija. ¿No es la tija donde la tija? ¿Los vas a Jospe? ¡No eselve! Domingo 9, Ninis, tijouve en Skosco. Gracias.